¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes y en esta ocasión vámonos con algunas predicciones para el 2016. Lo que puede ser en el 2016 con el América es de que entre tantos cambios y en lo que llega un director técnico, en lo que se acomodan los nuevos refuerzos, podría ser complicado para el Club América. Esperemos que se pongan las pilas los jugadores, se pongan a jugar en lugar de estarse peleando porque la indisciplina fue un problema en el 2015. Creo que en este 2016 va a ser uno de los equipos mejor portados y que va a llegar a la liguilla, por supuesto. Chivas, por supuesto, que es uno de los equipos que le ha estado poniendo muchísimas ganas con su nuevo director técnico, Almeida, que ya para este torneo, clausura del 2016, estará bien adaptado a lo que es el fútbol mexicano y con sus nuevos refuerzos. Creo que Chivas tiene mucho para dar de qué hablar en este torneo que empieza en el 2016. Así que esperemos que Chivas no solamente se aleje del descenso, sino que llegue a liguilla en esta ocasión también y sea un contendiente para la final del clausura 2016.